Son momentos que no olvidaremos Dentro de cada uno llevaremos Días de esfuerzos y alegrías Luchamos juntos día a día Hasta el final Ahora más que amigos somos hermanos Vemos que el recorrido no fue en vano Y es que nuestra unión ahora es tan grande Que nuestro corazón palpita al mismo instante Perdiendo la razón Ya no hay palabras para expresar Lo que vivimos tantos años Y aunque la nostalgia quede en el tiempo Tendré esta canción como recuerdo Esto no es un adiós Y es que nunca estaremos preparados Para esta separación Porque el lazo que todos hemos creado Quedará por siempre en cada corazón Son momentos que no olvidaremos Historias y mil recuerdos Fundidas en el tiempo Un grito de esperanza Que siempre vivirá Son momentos que recordaremos Que siempre ayer no haremos Clavados en el pecho Con un grito de esperanza Con un grito de esperanza Que siempre vivirá Son momentos que recordaremos Que siempre ayer no haremos Que siempre ayer no haremos Clavados en el pecho Con un grito de esperanza Que siempre vivirá En nosotros Cho que siempre ayer no haremos Cuồng que siempre Que siempre ayer no haremos !? Ac�ad